Hola, somos La Vida Bohem, estamos promocionando nuestro nuevo disco que saldrá en el mes de abril aquí en Venezuela, se llama Será, es nuestra segunda producción y los invitamos a que vayan al showcase del disco el 6 y 7 de abril, eso va a ser en el Centro Cultural Veo de Corp Banca en Caracas. Las entradas están a la venda en ticketmundo.com o en las entradas del teatro y bueno, eso es lo que tenemos hasta ahora, gracias. ¿El acorde? Se abren poros en el ventanal con las palas que deja enlazar, bañaremos los niños en café, guardaremos refugio tras techos de papel. Amén. 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 Amén.